El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, dio a conocer sobre los planes y programas sociales orientados al beneficio de toda la población larense. Nosotros vamos a estar ahorita, en estos momentos, nos vamos a comunicar con Enrique y él nos va a informar. Adelante, Enrique, feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana para ti y a toda la audiencia que está resintonizada. Somos televisión y somos noticias en el que nos encontramos desde uno de los salones del hotel al este de la ciudad, en donde el gobernador del estado Lara va a presentar lo que va a ser el plan operativo anual para este año 2016 y todos los programas sociales que tienen previsto que se lleven a cabo desde la gobernación del estado Lara y por tanto el ejecutivo regional. Hemos podido evidenciar presencia de motorizados. Recordemos que hay un plan especial para este sector de la población. Anunciaba el Secretario General de Gobierno de Erick Valles que se van a estar realizando distintos centros para tratar de organizar a este gremio de motorizados. También se encuentran presentes, también hemos podido observar personas con alguna discapacidad física que también están siendo incluidos en este plan operativo anual del año 2016 y pudimos tomar declaraciones del gobernador General de Palcón a su entrada en este salón. Manifestaba que se refería a temas nacionales, específicamente el tema salarial. Decía que a pesar de los recursos aprobados por el ejecutivo nacional para las gobernaciones de alcaldía, esto se vuelve insuficiente a raíz del alto índice internacional que se generaba aquí en el país. Manifestaba que es puesta arriba para la gobernación cancelar sueldos y bonos desensatistas y todo lo que pues así establece la ley debido al alto índice inflacionario. Manifestaba también en temas nacionales en cuanto a la salida constitucional que plantea la oposición. Manifestaba que cualquier escenario que se plantee en la mesa de la Unidad Democrática se va a tornar difícil puesto que manifestaba que las instituciones públicas en nuestro país están en total derrumbe. Y estaba principalmente al Tribunal Supremo de Justicia. Recorremos recientemente, hoy que este es otra pues se ha pronunciado en torno a la Asamblea Nacional, ha manifestado cuáles son las competencias que rigen al Parlamento y pues Henry Falcón rechazaba esta sentencia y manifestaba que es necesario que en el país haya un cambio constitucional. Manifestaba una vez más que la enmienda puede ser una solución para las salidas que hoy pues agobian a los venezolanos. Ángel, que en este momento pues te puedo describirlo en el ambiente. Está el gobernador Henry Falcón en compañía de la diputada María Teresa Pérez y el diputado también Teodoro Campos, también está el secretario general del gobierno. Y pues en este momento la actividad aún no comienza, vamos pues a esperar que de inicio para ver qué otra cosa va a hacer referencia al gobernador, aunque entendemos que se va a centrar en lo que es el plan operativo anual. No sé si tengas otra pregunta, Angélica. Yo completo tu reporte, Enrique. Muchísimas gracias. Como siempre, de lunes a viernes, Enrique Suárez nos trae la información de momento de lo que está sucediendo en la calle. Nosotros seguimos acá en Somos Noticias. El partido Avanzada Progresista realizará 20 asambleas con sus militantes para debatir propuestas de la MUT sobre la salida del gobierno. Así lo informó el secretario de Gobierno, Erick Valles. El secretario de Gobierno, Erick Valles, informó sobre las reuniones progresistas realizadas en diferentes sectores del Estado Lara para analizar las propuestas de salida del gobierno anunciadas por la MUT. Vamos a estar en toda esa zona hoy de Juan de Villegas en la tarde y por supuesto con la asamblea de nuestro partido Avanzada Progresista un poco para informarles también a la ciudadanía lo que estamos haciendo luego del anuncio de la mesa donde nos han dicho que las tres opciones refocatorio, enmienda, renuncia y por supuesto nuestra posición de un acuerdo de unidad nacional y un gobierno de unidad nacional nosotros estamos llevándole todos los días a todos nuestros militantes del partido este mensaje por parte de las autoridades de la Dirección Regional de Avanzada Progresista. En los municipios una asamblea y en las parroquias de Iribarren una asamblea o sea en total van a ser 20, 19, 20 asambleas que vamos a tener para luego ir a una segunda fase luego que se terminen todas las asambleas el partido, la dirección regional se reúne y arrancamos una segunda fase de estas asambleas alternativas. Por otra parte informó que Iribarren, Palavecino y Jiménez son los municipios más afectados por casos de zika en el estado Hasta hoy nosotros hemos atendido más de 110.000 personas en fumigación un total de 17.108 casas que han sido nebulizadas un total de 446 comunidades en el estado que han sido atendidas con este plan de fumigación a través de la Dirección de Salud Ambiental se dice fácil pero no es cualquier cosa atender a casi ya 500 comunidades en todo el estado de Olara. Nosotros seguimos manteniendo algunos números de esta situación. Ustedes saben que no podemos manejar cifras oficiales, le corresponde en todo caso a las autoridades de la salud, en el Ministerio de la Salud emitir los pronunciamientos acerca de los casos específicos de zika, dengue, chikungunya y el síndrome del Guillain-Barré. Entonces nosotros lo que podemos informar es que Iribarren sigue todavía como el principal foco de donde se sospecha la presencia de estos casos, luego le sigue Palavecino y Jiménez que probablemente en proporción a la cantidad de habitantes también que hay en estos municipios por supuesto están en este orden. Valles expresó que continuarán con los trabajos de fumigación en las comunidades de Palavecino para prevenir enfermedades. Evana Materán, Somos Noticias. Tras la escasez de harina en Venezuela, las panaderías de Barquisimeto han tenido que bajar su producción de pan, lo que afecta también a los consumidores. Veamos. El sector panadero en Barquisimeto ha sido afectado por la escasez de harina en el país, por lo cual los encargados de las panaderías señalan que se han visto obligados a bajar la producción de los panes e incluso disminuir su personal de trabajo. Bueno, nos ha afectado un poco, ha bajado un poco la producción, estamos trabajando con una sola máquina ahorita, porque no se está consiguiendo cómo es la harina. Nada, bueno, está siendo difícil. Algunos hermanos de otras panaderías nos prestan esas cosas. La gente a veces nos molesta porque quieren llegar 5, 10, 4, 5. Estamos para rendir para cada familia que vaya bien con un pan, dos panes máximo. Los consumidores también expresan sentirse afectados con esta situación, ya que en algunas panaderías se les vende un pan por persona para poder cubrir la demanda, señalando además que sus precios han sido elevados a más del 100%, siendo establecido el costo de un pan en 180 bolívares. Si anteriormente, hace como 3 o 4 meses, compraba yo un pan 80, ahora subió el doble, 180, más del doble. Eso no puede estar pasando. Tanto los consumidores como los panaderos esperan una pronta solución a esta problemática, ya que manifiestan que el pan es uno de los productos más consumidos por los venezolanos. Evana Materán, Somos Noticias. Amigos, es momento de revisar la triple W Noticias Barquisimeto.com. Algo está pasando. La MUT vuelve a suspender anuncios sobre cómo salir de Maduro. La mesa de la Unidad Democrática volvió a postergar la rueda de prensa prevista para presentar estrategias y mecanismos constitucionales para el cambio del gobierno nacional. En otras informaciones, barquisimetanos acuden a los naturistas por la escasez de medicina. Esto fue una encuesta realizada en el programa Buenos Días, transmitido por el canal Somos Televisión, y los barquisimetanos denunciaron la escasez de medicina, y en ese sentido, ellos están acudiendo a los naturistas para poder solventar esta situación y poder tomar algunos medicamentos. Entre otras notas, Cardenales de Lara buscará el cupo al latinoamericano categoría junior de pequeñas ligas. La revolución enfrenta una conjunción de amenazas especialmente clave. Esto lo dijo Clodobaldo Hernández. Parte de las informaciones de la columna de opinión que nos ofrece noticias, gracias a barquisimeto.com. Bien, murió el periodista Héctor Landaeta, director del diario El Informador de Barquisimeto. Pasa sus restos, así que falleció este lunes. El periodista Héctor Landaeta fue director del diario Larense El Informador. Un pan por persona. Están vendiendo empanaderías de Barquisimeto. Esto es gracias a la escasez de harina que existe en el país y el Estado de Lara no escapa de esta realidad. Freddy Guevara dice que ya nos pusimos de acuerdo en el plan para sacar a Maduro. Lo dijo el diputado de la Asamblea Nacional y Coordinador Nacional de Voluntad Popular. Él adelantó este lunes que ya la mesa de la unidad tiene definidas las vías constitucionales para salir del presidente Nicolás Maduro. Dos y veinticuatro minutos, vamos a hacer una pausa, ya regresamos amigos.